Nos situamos en la zona sur de nuestra provincia, viajamos hacia la zona que tanto nos gusta, la zona de Necochea, Mar de Ajo, toda la costa, pero en sí las localidades que están en conflicto por el tema de los casinos, para hablar de qué está sucediendo con respecto al reclamo que mantienen por este tema de los casinos. Estamos en comunicación con Marita Goni, exdiputada nacional. ¿Qué tal Marita? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Más o menos me va. Vamos a ver si podemos solucionar alguna cosa con referencia a este tema y entonces me va a ir bien. Bueno, contanos, yo tengo conocimiento de una situación que vivieron los trabajadores por despidos y demás, hace, te puedo decir Marita, yo no recuerdo bien, pero creo que hace dos años por decirte una fecha cuando los trabajadores realmente se hicieron oír porque había despidos en los casinos. Pero ahora ya el reclamo tiene otra forma, el tiempo ha pasado y actualizanos qué es lo que está sucediendo con respecto al casino de Necochea y Mar de Ajo. Yo tengo información del casino de Necochea porque yo soy necochense. Vos sos necochense. Creo que el casino de Mar de Ajo va un poco en paralelo porque están los dos en la misma situación administrativa. La información que yo te puedo dar es sobre Necochea. ¿Y el de Mar del Plata, perdón, Mar del Plata queda afuera? No, no, acá hay, vamos a empezar por el principio. La provincia de Buenos Aires tiene un instituto de lotería y casinos, que es un instituto provincial de la entidad táctica que está anclada en el Ministerio de Economía. Esa es la autoridad de aplicación, administración y explotación del juego en la provincia de Buenos Aires, y de ella dependen los casinos. Bien. La problemática del casino de Necochea viene de un poco más de dos años. Claro. Concretamente la situación es que el instituto, no se sabe bien si el instituto, cómo es, la notificación que tienen los empleados del casino y la comunidad de Necochea y la intendencia de Necochea es una comunicación oral de vamos a cerrar la sala de juego del casino de Necochea. Sí. No es el trámite por el cual se podría hacer el cierre de la sala. Nosotros creemos que es inconveniente, que no debiera cerrarse, pero además creemos que la forma elegida para cerrarlo no es la forma adecuada. Entonces ahí estamos dando una mano para preservar, primero, obviamente, el trabajo de más de 60 familias de Necochea, y segundo, el patrimonio de Necochea, como es contar, como ciudad de Valería, con una sala de juego. Ese es el panorama ahora. La gente del instituto ha dado varias y sucesivas fechas como definitivas de cierre. Pero, te repito, no hay una notificación oficial, no hay, por lo menos que a nosotros nos conste, no se ha seguido un procedimiento como el que debe ajustarse a la normativa para tomar una decisión de ese tamaño. Entonces, ahora la fecha definitiva es el primero de junio. Ayer estuvo un grupo de trabajadores de todos los casinos de la provincia manifestando en la ciudad de La Plata, fueron recibidos en el instituto, por el director de todos los casinos, los recibieron algunos legisladores provinciales, los presentaron en un petitorio en la gobernación, y bueno, todo el mundo está tratando de hacer alguna cosa, alguna acción que colabore para que esto no se ha quedado en un caos. ¿Cuántos empleados? 60, 60 familias. 60 familias que todavía continúan, digamos, en realidad hubo... Y no los van a despedir, los van a... A trasladar. Lo que ellos dicen es que los van a trasladar, que tienen un periodo, bueno, todo eso está mal planteado desde el punto de vista administrativo. Sí, ¿por qué? Y además, además hay otra cosa, también desde el punto de vista económico, hay que evaluarlo, porque estamos hablando de bienes públicos, como es el juego en la provincia de Buenos Aires, un recurso público que maneja y administra el Estado. Entonces, primero, para cerrar la sala, al ser equiparable a una empresa estatal, tendrían que probar que económicamente la empresa es inviable. Claro. Segundo, tendrían que probar que el cambio que quieren hacer no perjudica económicamente a la provincia. Claro. Esas dos cosas no están probadas a simple vista, porque en el caso de trasladar 60 personas, les tienen que pagarles arraigo, y amontonarlos en otra sala de juego, y perder el ingreso de la sala de juego de Necochea. Entonces, entendemos que no es la manera de tomar las decisiones. Creemos que en una forma conjunta, viendo todos los ámbitos de todas las aristas de una situación de complejidad, porque está el Estado, están los trabajadores, está el Estado en su doble molde, provincia y municipio, indica la comunidad, no es una empresa privada que viene un genente y dice, chau muchachos, acá se terminó. No es así. Entonces, creemos que podemos colaborar. Yo he tenido algunas conversaciones cuando presentamos, yo estoy dando una mano a Analia López, que es una de las empleadas del casino que está en esta situación. Le asesoramos para que haga un petitorio, para que haga un reclamo, y hemos llevado al instituto el reclamo, y le hemos dado copia al ministro Hernán Lacusa, a la gobernadora Vidal y al defensor del pueblo Vidal y al vecino. Todos han sido muy amables en la atención de la cuestión. Pero? Entiendo que va a haber una revisión, que por lo menos hay voluntad para ver cómo mejorar la performance. Por lo menos, una primera medida que sería una forma de mostrar buena voluntad de parte de todos, es que el cambio, el cierre de la sala no se produzca en mitad del año escolar, por ejemplo. Porque, claro, claro. Imagínate que son 60 familias, gente que está en ciudad laboral plena, casi todos tienen hijos escolarizados, parejas que trabajan en otras cosas en la ciudad, en este momento que es muy difícil, la moral. Yo creo que va a haber buena voluntad de todas las partes como para, primero, sacar la fecha, y yo creo que ya la fecha no es democrativa, porque ¿a cuánto tiempo estamos? Del primero de junio. Sí, nada, una semana. Y por lo menos transitar todo el año escolar y aprovechar el momento de mayor flujo comercial de la empresa a la de juego y pasar la decisión por lo menos hasta marzo. Así que estamos viendo eso, y me parece que hay voluntad por lo menos para conversar de esa alternativa. Entonces, ¿ahora Marita van a movilizar acá al instituto, tengo entendido? No, vinieron ayer los muchachos, hicieron una movilización ayer, pero los atendió el director de Hipódromos y Casinos, porque el presidente del instituto estaba de viaje, porque se está haciendo en Salta una reunión de una institución que agrupa a los casinos, a las casas de lotería de las provincias. Los atendió el director, me dijo que no tenía información, que no sabía qué iba a pasar. No sé, que pienso que si hubiese tenido la firme ya decisión y determinación de que se cerraba, les hubiese dado esa respuesta. Por lo tanto, creo que estamos en el camino de lograr alguna misa de trabajo, alguna alternativa para poder trabajar en tener una solución a esta temática. ¿El intendente qué dice al respecto, Marita, el intendente? El intendente apoya a presentar un pedido de que no se cierre la sala. ¿Eso solo? ¿Cómo? ¿Eso solo, digo, apoya a presentar un pedido nada más? O sea, ¿no ha hecho otra acción? Bueno, hace gestiones. Yo lo conozco a Facundo, no estoy al tanto de su agenda mediática. Conozco su posición en el sentido de que la sala permanezca abierta. No sé qué gestiones. Sé lo que es público, que ha hecho un pedido, que ha solicitado una audiencia a la gobernadora, que está acompañado por los otros legisladores que tiene la ciudad en la legislatura provincial. Sí sé que el que está muy activo en esos reclamos es el senador... Ay, no me sale el nombre, Roberto. ¿Roberto Costa? No, 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 no. Bueno, ya me va a salir. Bueno. Me recuerdo las épocas en que hablaba de corrido. Sí que el senador está muy activo, que ha colaborado bastante con los empleados, pero los demás legisladores también apoyan. Eso es lo que yo conozco de lo que se está haciendo. Lo que nosotros hemos hecho es ir por la vía administrativa individual, porque acá hay dos cosas. La sala de juego, la situación política-administrativa, la situación social, pero también hay una relación laboral de los empleados del casino con su empleador, que es la provincia, a través del instituto. No, sí, desde allá. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente. Dándole una mano a través de Analia López, hemos hecho una presentación administrativa al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que tenemos información que está en el área de la dirección de asuntos jurídicos y legales del instituto, y es una presentación de un trabajador que se notifica, porque en realidad no estaba notificado, solo tenía comunicaciones y trascendido de que se iba a cerrar la sala. Entonces se notifica y argumenta, reclama, que no se puede tomar esa medida. Y da las razones por las cuales son varias de estas que yo te estaba diciendo. ¿Cómo sigue esto? El instituto deberá expedirse, el presidente del instituto deberá notificarle a la persona que ha reclamado, que resuelve respecto del reclamo. Y si el reclamo se resuelve, se rechaza o se resuelve de manera desfavorable al reclamante, se pasa a la vía judicial. Eso es lo que estamos preparando para ver qué pasa. Pienso que antes de eso se irá negociando, se irá viendo cómo se puede encontrar una solución. Bueno, y por último te quería consultar, porque es muy lindo el edificio. Nosotros habíamos recibido algunas imágenes, qué está pasando en materia edilicia con el casino. La verdad que es un lugar muy bien construido, no sé de qué año es, la verdad sé que es muy pintoresco. En 1973 fue un impacto, porque es un edificio modernista, un edificio muy disruptivo en lo que era la arquitectura de la época. Claro. Estaba muy bien amoblado, todo en el mismo estilo de su arquitectura, y era algo que a partir de ahí pasó a ser la postal de la coche. Ah, mirá. Pero era un edificio, país, un edificio al que desde que se inauguró no se le hizo ningún mantenimiento. Y está emplazado frente al mar. Así que las casas, las construcciones frente al mar necesitan siempre más mantenimiento, porque el efecto de los vientos, el salitre, el clima marino, es un clima muy adverso a las construcciones. Y el casino probablemente no tenía la arquitectura y los materiales más adecuados para ese emplazamiento. Ah, bueno, pero... Entonces el casino no se mantuvo, se fue deteriorando, se fue deteriorando también la situación administrativa jurídica del casino. Para hacerte corta el relato, el casino ahora era un bien nacional, se lo transmitieron a la provincia y la provincia se lo dio al municipio. O sea que hoy el casino es el edificio en el municipio. Y ahí funciona la sala de juego que es provincial. El casino y el edificio están muy deteriorados en este momento. Pero hay la intendencia y distintas entidades de la ciudad han ofrecido otras salas alternativas. Bueno, ni la provincia no lo ha considerado eso todavía. Todo es muy complicado respecto al casino. Pero yo tengo fe que se va a armar un equipo de trabajo y esto se va a poder sacar adelante. Bueno, Marita, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos has dado un panorama de lo que está sucediendo con este conflicto. Yo la verdad que habíamos tenido comunicación, ya te digo, con uno de los empleados hace aproximadamente, sí, dos años. Vos lo ratificaste. Y la verdad que, bueno, evidentemente no se ha solucionado mucho. Ha pasado el tiempo, la gestión también, porque ya hablamos de la culminación de un periodo en este 2019. Y, bueno, en este contexto un poco también político bastante intenso, es que se da también este reclamo de la gente de casinos. Así que es importante, ya que muchos quieren ganar la elección, que no sean respuestas oportunistas tampoco. Digo, que se les dé una verdadera respuesta a ustedes a ver qué va a suceder con estas 60 familias y con este casino de Necochea. Te agradecemos mucho. Yo coincido con vos en la descripción del momento político. Y voy un poquito más adelante de lo que vos decís. Creo que es un momento político menos adecuado para tomar una decisión de semejante trascendencia, de dejar a una ciudad de la costa sudeste argentina una ciudad turística sin un activo importante y como al presentar al turismo la posibilidad de contar con una sala de juego realmente segura en la provincia de Buenos Aires. Me parece totalmente inadecuado. Me parece que la gente del Instituto Godillán no ha tenido la mejor performance. Quizá el presidente del Instituto no esté muy al tanto de las actitudes un poco desatensivas y inadecuadas, de mala educación que han tenido la gente que ha ido a tratar a los empleados como si fueran empleados de una empresa que los tiene dentro. Me parece muy adecuado lo que vos decís. En un momento político amerita para otra cosa. Bueno, amerita... Gracias por la discusión. Gracias a vos. Gracias a vos. Contá con nosotros para lo que necesiten. Estamos a disposición. Bueno, te vamos manteniendo al tanto para los trabajadores del casino. Esto es importante, más importante quizá para los demás porque esto es una cuestión de vida para ellos. Bueno, así que yo les voy a comunicar esta oportunidad que tienen y vos podés contar con que vas a tener toda la actualización de la información que se vaya produciendo. Te agradezco mucho y te felicito por tus contactos. Bueno, muchas gracias Marita. Hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Ahí estamos con Marita Goñi. Ella fue diputada en su momento, es diputada nacional con mandato cumplido y ahora adentrada en el conflicto que está viviendo su distrito, Necochea, con el casino provincial.